Pues algunos dicen que lo volvió a hacer, pero ¿qué volvió a hacer? Pues a poner sus pintas en espacio público, que pues algunos cuestionan ese acto, dicen que no debería hacerlo, que de plano está muy feo lo que él hace. Pero bueno, Banksy gana bastante billete con sus obras, no se sabe si lo ha donado o no para algunas personas que lo necesiten, sobre todo en el tema de la epidemia. Pero ahí está, Banksy se lució de nuevo, por ejemplo, la verdad con unas rayas que no le hace así usualmente, es todo chorreado, bueno, más bien sí es todo chorreado a su estilo. Pero ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Es arte o no es arte? ¿Él debería de moderar ese tipo de cosas y solo mostrarlas en una exposición o algo así? ¿O en internet o qué? ¿O tiene que seguir haciendo ese tipo de cosas? ¿Y con qué objetivo las hace así para ser estridente y llamar la atención? ¿O no se necesita eso? Porque bueno, por ejemplo, ya lo quitaron, quitaron esas rayas que él hizo, los stencils que él puso en el vagón, pues le dijeron, o más bien le mandan el mensaje, que pues le tienen un área reservada para ese tipo de cosas. Banksy, pues hace ese tipo de cosas, si no fuera alguien que pues trata de atravesar ese tipo de reglas, pues no fuera Banksy, ¿verdad? Quizás por eso es que no hace las cosas en un consenso con las autoridades. De alguna manera es el momento de hacer ese tipo de cosas. Pero Banksy, pues bueno, este es el cuestionamiento principal, ¿no? Que onda con sus obras que son de millones de dólares y quizás hace donativos anónimos, pero pues quizás no. Quizás el dinero de sus obras de arte se los queda al solo y pues gana mucho dinero y podrán decir que él lo merece y tal y que lo que él dona es su arte y así. Pero bueno, ahí está. La pregunta es qué obras altruistas ha hecho Banksy y sobre todo en los últimos tiempos para poder ayudar a la comunidad, ¿verdad? Aparte del arte, ¿no? Porque el arte lo necesita la gente, ¿no? Y lo ha de agradecer muchas personas, tiene muchos fans, nueve millones de seguidores en Instagram y cosas por el estilo. Pero pues vamos a preguntarnos, ¿no? Esa importante pregunta, como un millonario ya, porque lo es, pues el que ha hecho aparte por la sociedad, ¿no? Banksy es noticia por sus grafitis, pero también hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué hace por la sociedad y qué es lo que él podría hacer? Porque si él hace ya mucho con hacer las pintas que hace, pues tal vez puede hacer un poquito más. Un otro empujoncito para ayudar a la gente, pues no sé, comprar mascarillas, ya que él dice que es importante las mascarillas porque no compra mascarillas y las regalas. Quizás, quizás es que no hay disponibles, ¿verdad? Porque hasta el momento en Londres decidieron que ya había que hacer obligatorio el uso de mascarillas. Igual algunos se las ponían voluntariamente, pero Banksy, si es posible que él compre algunas mascarillas, ¿por qué no surte una de esas mascarillas y las regala a la gente? Ya que él hace hincapié en que es importante el uso de mascarillas, ¿verdad? Bueno, pues esa es la reflexión para que se la lleven de tarea a sus casas, amigos, con sus amigos. ¿Es Banksy realmente está siendo suficiente más bien? Porque, pues bueno, eso es algo, la verdad. Dibujar los gráficos y eso, que bueno, la verdad, a muchas personas, aunque no les guste mucho el arte de Banksy a algunos, que les parezca que, pues no, no se está bien, así, pues de todas maneras lo intenta, ¿no? Pero hay que pensar en esa otra lógica, ¿no? En esa lógica de, es un artista millonario, puede comprar mascarillas y regalarlas, o quizás venderlas, ¿verdad? Porque, pues, pues es su dinero, ¿no? La verdad, él tiene derecho a hacer lo que él quiera, ¿no? Con su dinero. Bueno, si él está tan consciente, que bueno, debería estarlo en un grado, así como todos los demás. Bueno, pues como un artista millonario, podría hacer ese acto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esta sería bueno que lo haga? ¿O no nos debe importar eso? ¿O qué, verdad? Bueno, hasta ahí la reflexión, amigos. Hasta la próxima con una nueva reflexión, un nuevo video en este canal. Para que, pues, para que estén más pendientes, pongan la suscripción y la campanita. Y gracias por su like. Nos vemos en las redes sociales, a ver si ustedes, este, tienen alguna otra opinión al respecto. Y cuídense mucho, y hasta la próxima.